Las marejadas por el mal tiempo han traído consigo el sargazo a las costas de Cancún. La acumulación de esta alga en la franja costera obliga incluso a turistas a que tengan que rodear la playa para evitarlo. Algunos trabajadores señalaron que ha habido un arribo masivo en los últimos días, pero no hay quien se preocupe. Lleva aproximadamente una semana. Cuando sube mucho la marea es cuando empieza a salir el sargazo, pero siempre en las mañanas lo enterramos para que no se vea tanto, pero es poco el sargazo que está saliendo, no es mucho. Ahorita no, si está saliendo poco. Oye, ¿y las autoridades vienen de vez en cuando a limpiar por acá? No, pues el gobierno se ha olvidado de eso. Casi no mete las manos en esto. Porque vemos que está en toda la costa inclusive de aquí hasta allá, ¿verdad? Es exacto. No, pues de hecho los del gobierno solo vienen pero juntan la basura y todo lo que es la playa está abandonada. Desde hace cuatro años aproximadamente comenzó el arribo masivo de esta clase de alga, donde hay varias hipótesis sobre la presencia de este sargazo, que va desde el calentamiento global hasta el ambiente propicio por la presencia de contaminación en las playas. Lo que sí es un hecho es que este sargazo se ha convertido en un verdadero problema para las autoridades, ya que el volumen que arriba a esta playa pues es de sobremanera. De hecho se habla que han sacado hasta cinco toneladas en un solo día de este material que pues precisamente ya no saben ni qué hacer porque dicen que se puede volver arena nuevamente, pero lo dudan. Y el hecho es de que pasan algunos días y el olor pestilente pues molesta a los que vienen acá, a los que nos visitan. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.